¡Uuuuh! ¡Tiene pequeños nuevos! ¡Ah! ¡Te gusta! ¡Me encanta! Y aquí nos siguen llegando cosas y más cuando se trata de zapatos que nos encanta todo son de la colección de Jenny Rivera y muy amablemente Rosie nos los trajo. Sí, pensé en ustedes porque están de pie trabajando y están muy... ¿Qué es la palabra? Cómodos. Y no les va a doler el pie que es lo tan importante porque puedes tener el zapato más hermoso del mundo pero si te duele el pie no lo disfrutas y con esto tienen las dos cosas. Y mira, ¿cómo escogieron cada uno de los paneles de zapatos? Jenny, como empecé la línea en el 2010 ya tenía unos seleccionados cuando yo entré a su oficina en la computadora tenía como 100 pares y de esos escogimos los que más nos gustaron a nosotros Chiquis, Jack y yo, sus hijas a Jennica y eran los que ella se ponía, por ejemplo esta es una réplica exactamente de lo que ella se ponía. Esa fue nuestra primera etapa de Jenny Rivera Footwear y ya, ahora vamos a sacar diferentes estilos, pero era lo que a ella le gustaba, muchos fanáticos querían tener lo que Jenny usaba Entonces, así empezamos. Bueno, ya somos de las afortunadas y cuando saquen las otras colecciones pueden venir y mandarme porque a todos no me encantan. 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 No me encantan.